En el ruedo de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, niños desde los 7 años asisten a las lecciones gratuitas para aprender las suertes de la denominada fiesta brava y convertirse algún día en toreros o novilleros de renombre. Con 72 años de edad, Elías Esparza, conocido en el ambiente taurino como la changuita, es el encargado de iniciar a los niños en el torero. En sus clases intenta contagiar su pasión por esta actividad, en la que se desempeñó por 24 años como novillero y banderillero de toros. Bueno, llegan de chiquitos los niños, recibimos niños de 8 años y pues esto es como todo, hay niños que les gusta de veras de corazón y siguen. Desde esta escuela han salido varias figuras del torero. Ahorita tenemos a Lupito Dame, que es la primera figura de México. En la Academia Taurina, toreros consagrados y de experiencia forman a las nuevas generaciones que gustan de esta actividad. Esparza Martínez afirma que es una profesión hermosa pero muy difícil, por ello inspira a sus estudiantes a torear con el corazón. Aunque un gran número de personas critican a la tauromaquia, argumentando la crueldad animal y la apología de la violencia, el director de la Academia, Jorge Delgado Gutiérrez, enfatizó en la disciplina y convivencia sana que infunden a los estudiantes de la institución. Toda aquella gente que cree que se les enseña la agresividad, no es cierto, aquí no se enseña ninguna agresividad, aquí al revés, se les enseña el respeto a la vida, el respeto a las personas, el respeto a su profesión y sobre todo se les enseña que no van a ser toreros pero pueden ser buenos, o sea los que no llegan a ser toreros van a ser buenos aficionados y conocedores de la fiesta y a la vez se van a culturizar. La escuela depende del organismo de desarrollo social del municipio de Aguascalientes. Las clases son gratuitas y dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 7 a 19 años, quienes además de las instrucciones prácticas reciben pláticas de cultura taurina, escuchando música y analizando pinturas y fotografías. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex. ¡Gracias!